El mundo de las tarjetas de crédito Braidiscard es un mundo bastante interesante que vale la pena explorar. Es por eso que iniciaremos con una serie, una pequeña serie de nuevas tarjetas y viejas tarjetas de crédito proporcionadas por Braidiscard y Visa. Entre ellas hablaremos de Credibodega Horrera, de Shaza, de Cuidado con el Perro, del Sol, etc. También haremos un video en específico para que sepas dónde puedes pagarlas, porque puedes pagarlas tanto en las tiendas correspondientes a esa tarjeta como también en línea, como desde tu banca. Entonces hay maneras muy sencillas de hacerlo y en esta ocasión nos enfocaremos en una de estas tarjetas. Si quieres saber cuál es, lee el título o espérate a ver este video. Hola, ¿qué tal? Bonito día. Yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado y esta es la primera tarjeta de esta serie de videos de Braidiscard. Y empezaremos con la nueva tarjeta de crédito Cuidado con el Perro, que es una tarjeta Visa, también en colaboración con Malayerba, que es otra de las marcas de Cuidado con el Perro. Y es por parte de Braidiscard, que se enfoca mucho en tiendas departamentales para ofrecerles una opción de crédito, pero de manera internacional porque es una tarjeta Visa y las Visas son aceptadas de manera internacional. Llegó la única que te dice sí a todo, que es una tarjeta de crédito que salió alrededor del mes de agosto, o sea, apenas tiene como un mes en el mercado, tramita tu nueva tarjeta y obtén 30% de descuento. Ahorita vemos lo de los términos y condiciones. Y dice que nada te limita a estrenar, ya puedes tramitar tu tarjeta Cuidado con el Perro slash Malayerba y comprar los looks más perros a mes sin interés, solo con tu INE. Encuentra nuestro módulo en las tiendas de Cuidado con el Perro Centro, Ciudad de México, Gran Sur Ciudad de México, Naucalpan Estado de México, Patio Ecatepec Estado de México y pronto habrá más tiendas. Aquí cabe mencionar que únicamente puedes tramitarla en las tiendas participantes. Aquí incluso preguntan, disculpe, ¿se puede tramitar una también en Mérida? Y dicen que en el pastel, solamente en algunas sucursales, las que están ahí mencionando. Aquí fue justamente cuando se disparó, pero poco a poco estarán lanzando más tarjetas en más sucursales. Y pues ahora sí, vamos directo al sitio web de Cuidado con el Perro para ver qué nos ofrece esta tarjeta de crédito Visa en colaboración con Braidiscard. Tarjeta Cuidado con el Perro Braidiscard. Estos términos y condiciones se aplican para los productos Shalala Shalala. ¿Y cuáles son? Tarjeta departamental, tarjeta departamental respaldada por Carnet, aunque la interesante es la respaldada por Visa, que es internacional. Recordemos que Carnet es una empresa que normalmente permite pago solo en México y no en todas las terminales. Incluso es más limitada que American Express, pero también hay terminales que aceptan Carnet y no American Express. Entonces, ahí vale la pena revisar bien en qué tienda estamos comprando y qué tipo de tarjeta ofrece. Pero para introducirnos, la tarjeta respaldada por Carnet ofrece 3 meses sin interés en compras en tiendas. Descuenta el 30% en tu primera compra. Aquí es muy importante mencionar que solo es en la primera compra. Eso no me encanta porque, por ejemplo, Liverpool, pues compras cosas más caras y te ofrece 10% de descuento en tu primera compra cuando contratas la tarjeta de crédito. Y aquí es 30% cuando es ropa más económica y demás, ¿no? Debería ser un poquito más alto o debería ser un descuento permanente un poco más bajo, ¿no? A lo mejor un 5% en todas tus compras estaría bastante sabroso más que el 30% en tu primera compra. Tres tarjetas adicionales sin costo, sin ningún tipo de anualidad, hasta 50 días para realizar el pago después de la fecha de corte. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 30 días entre corte y corte y 20 entre corte y pago. Aunque aquí dice después de la fecha de corte. Es importante mencionar que, ah, no, esta sí te permite 50 días después de la fecha de corte. O sea, podrías tener hasta 80 días de financiamiento porque incluso la Liverpool sí te lo permite también, aunque es una tarjeta directa de Liverpool o de Visa. Entonces, pues, para tomar en cuenta. No aplica para disposiciones de efectivo, promociones, aceptación en distintos establecimientos, descuento de hasta 20% en restaurantes participantes. ¿Qué ofrece la Visa Internacional? Tres medicinentes en compras en tiendas, descuento del 30% en tu primera compra, tres tarjetas adicionales sin costo y mucho ojo. Costo de anualidad de 600 pesos parcializado a tres meses de intereses. Por eso no me gustan las Brady's Card porque normalmente sí cobran anualidad. Aunque ofrezcan una tarjeta internacional Visa, sí cobran anualidad y creo que no le vas a sacar el suficiente provecho. Y las líneas de crédito normalmente rondan entre los 10 y 50 mil pesos mexicanos. Hasta 50 días para realizar el pago después de la fecha de corte. Retiro de efectivo solo en cajeros automáticos en todo México. Si puedes hacerlo en la carnet no puedes. Máxima aceptación en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y compras por internet. ¿Qué promociones ofrece contrario a la carnet? Aceptación en distintos establecimientos, lo mismo. Descuento de hasta el 20% en restaurantes participantes, lo mismo. Mes sin interés en diversos comercios porque es una Visa, nada más que seguramente están muy limitados. Desinterésate, 4 o 9 meses sin intereses, costo mensual de 109 pesos masiva. ¿Esto a qué se refiere? A que tú puedes directamente parcializar las compras a meses sin intereses pagando esta membresía o cuota mensual que se me hace muy cara. Hay otras tarjetas bancarias que te ofrecen hacer esta parcialización de cualquier compra a meses sin intereses pagando luego membresías de mil pesos al mes que incluso es más bajo que esto. Ver descuentos y promociones. Requisitos de tramitación y evaluación del cliente. Debes de tener entre 18 y 27 años para estudiantes. Presentar INE, estudiar nivel técnico, licenciatura o posgrado. O sea, debes ser estudiante. Para empleados puede ser desde 18 a 70 años, presentar INE y si eres extranjero puedes presentar una tarjeta de residencia. La ventaja es que puedes tramitarlo siendo extranjero, bajo ciertas limitaciones, pero puedes iniciar tu historia al crediticio. Para administradores del hogar, entre 22 y 70 años se presentar INE. Los requisitos de tramitación señalados son informativos. Braidscan se recibe el derecho, shalala, shalala. Tiendas participantes donde ya puedes contratar esta tarjeta e incluso puedes pagarla ahí mismo. En Ciudad de México es en Centro y en Gran Sur. En Estado de México, Naucalpan, Gran Patio y Catepec. Lo más de Naucalpan, ok. Y ahí están los diferentes horarios. El pago de tu tarjeta Cuidado con el Perro lo puedes realizar en las tiendas antes indicadas o en los establecimientos disponibles que indique Braidscan. Que eso ya lo veremos en otro video en específico para que ahí sepas qué establecimientos tú puedes ocupar o apoyarte para poder hacer el pago de tus tarjetas Braidscan. No solo Cuidado con el Perro, sino todas ellas. Descuentos y promociones. Podrás diferir tus compras en tiendas a meses de interés siempre que sean superiores a $300 pesos. Entonces ese es otro punto u otra restricción. Tienen que ser mayores a $300 pesos. El 30% de descuento por primera compra únicamente se aplica el mismo día de la emisión de la tarjeta. Al contrario, por ejemplo, Liverpool, que lo puedes aplicar en cualquier día, siempre y cuando sea la primera compra. Y dice que posterior a esto y hasta 29 días naturales después de la emisión de la tarjeta solo tendrás un 10% de descuento. O sea, se recorta bastante. Entonces tienes que pensarle muy bien cuándo vas a tramitar la tarjeta y que ese día que la vayas a tramitar verdaderamente aproveches ese 30%. Los descuentos de primera compra no son acumulables. Los descuentos de la tarjeta, cupones, vales, premios o cualquier otro tipo de incentivos tampoco se toman en cuenta. No podrás combinar los beneficios. Los beneficios y promociones de cada tarjeta son exclusivos por Bradescard. Juegado con el perro no tiene relación con los terceros que acepten tarjetas como medio de pago. Y listo. O sea, directo, si algo sucede con tu tarjeta en un comercio exterior tendrías que quejarte con Bradescard y no con cuidado con el perro. Las tarjetas adicionales sin costo se lo aplican para cónyuge, padres o hijos. Igual, tampoco está tan padre. Compromisos del cliente. Debe revisar las tiendas participantes donde tramitar y realizar los pagos, etc. Canales de atención, canales de contacto de 9 a 9 pm. Tienes chat, whatsapp, aplicación, teléfono y listo. Datos personales, información adicional. Ok. No se hace responsable de la evaluación que haga Bradescard para ofrecerte el crédito. Creo que eso es lo más importante. Realizar tu ticket de compra antes de salir de la tienda. A lo contrario, no nos seremos responsables de errores o inconsistencias posteriores. Y no seremos responsables por aclaraciones o disputas relacionadas con las transacciones y abonos. Por lo que debes contactar directamente a Bradescard. O sea, ellos no te respaldan para nada. Simplemente dan sus beneficios que tampoco son tan buenos. Y esa es la tarjeta como tal de Bradescard de Cuidado con el Perro Visa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gusta o no te gusta? ¿La vas a terminar? ¿Ya la tienes o no la tienes? Desde mi punto de vista, no me encantan las tarjetas Bradescard. Pero a lo mejor si eres fiel comprador de estas tiendas. Luego tienen promociones exclusivas para esas tarjetas. Entonces a lo mejor ahí te convienen. A caso contrario, pues no tanto. Y pues listo. Eso sería todo. Sigamos con esta serie de Bradescard. Yo soy Archislas. ¿Qué otra tarjeta te gustaría que trajera lo antes posible? Esto es Mésima al Cuadrado. Bye, bye. Chau.